Los frecuentes problemas de cortes a la circulación sobre el recientemente construido distribuidor vial del libramiento norte de Morelia se debe a que se han tenido que corregir muchos de los trabajos realizados sobre los puentes vehiculares, manifestó el director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Michoacán, Alejandro Lambretón Arro. Vamos a señalar con lineamientos de guapas como se hicieron las famosas rejillas para el drenaje pluvial. Al no resistir la intensidad y el peso del transporte, se corrigieron, se acaba de corregir lo último, el día de ayer se terminó y lo tuvo que hacer la empresa. El funcionario señaló que la instalación de las rejillas, indicación del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento o APAS, quedaron debidamente corregidas para no representar peligro a los automovilistas que diariamente circulan por la importante vialidad y añadió que es una de muchas obras de infraestructura que se realizan en el Estado. Como parte del fortalecimiento al Plan Michoacán, se tiene considerada la ejecución del libramiento sur de Morelia con 1.250 millones de pesos, la conclusión del libramiento de la piedad con una inversión en el 2015 de 50 millones de pesos para concluir la obra en este presente mes. Lambretón Arro, al rendir su informe anual, destacó que los trabajos en el libramiento sur de la capital michoacana y del libramiento de la ciudad de la piedad significan obras importantes que se realizaron durante el año 2015 que forman parte del Plan Michoacán. Para Cuasar TV, César Hernández.